Saludos, bienvenidas y bienvenidos a conversaciones de vida nuevamente. Aquí estamos hoy con Patricia Valle en esta aventura de conversar acerca de temas que la palabra de Dios enfoca y que pueden ser útiles para vos y para todos nosotros en medio de estas actuales circunstancias. Ahora que estamos en las víperas de la Navidad, pues decidimos a tratar este tema de la Navidad como un espacio de oportunidades. Realmente todos los años caemos en este ciclo de tiempo donde las familias se reúnen, las familias están juntas. Es una oportunidad de recordar, de agradecer, de planear hacia el futuro. Pero qué importante es ir al centro del significado de la Navidad. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Siempre es un bonito espacio este de compartir y sobre todo de hablar de este tema tan importante que es el centro de nuestra creencia, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. La verdad es que la sociedad siempre nos distrae, ¿verdad? Y increíble. A veces tenemos la celebración de la Navidad sin el cumpleañero, ¿verdad? Hacemos todo, la fiesta, etc. Y lo menos que recordamos o lo menos que estamos conscientes es el propósito de por qué dar gracias y celebrar el día de la Navidad. El nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, para entrar en materia, hoy quisiéramos leer un pasaje que Patricia encontró ahí en el libro de Lucas, capítulo 2. Y le vamos a pedir que lo lea. Lucas, capítulo 2, del 1 al 7. Dice, el nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ese pasaje tiene todo un contexto. Recordemos que la humanidad necesitaba la llegada de un salvador. ¿Un salvador de qué? Del castigo por causa del pecado. El pecado que entró a la humanidad como desobediencia y como ese derecho que el hombre se atribuye de autogobernarse. Entonces, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico que marca una diferencia entre la no acción de Dios a la acción de Dios trayendo la salvación, el perdón y la oferta para nosotros hoy de la vida eterna. Cuando Jesús vuelva en una segunda venida. Entonces, este escenario que Patricia acaba de leer fue el cumplimiento en medio de circunstancias adversas. Por un lado, Jesús nace como rey en medio de un pueblo gobernado por los romanos, sometido, esclavizado. Y por otro lado, en circunstancias que no se esperarían. O sea, el hijo de Dios viene a partir de un hombre, perdón, de una mujer, físicamente, bajo la concepción sobrenatural. Pero a quien también se invita es a José a participar de este proceso. Y José es un hombre con historia. Hay la necesidad de hacer un censo y por historia había que volver al país, perdón, al lugar de nacimiento, de origen. Y entonces, en ese contexto es que se da el nacimiento de Jesús. Pero es en adversidad. Qué raro, ¿verdad? Porque uno esperaría que todas las condiciones estuvieran, que el momento fuera el mejor para el nacimiento de Jesús, según nosotros los seres humanos, una atención hospitalaria o un hotel, cinco estrellas, que no tuviera que asolearse, que no tuviera que padecer, etcétera. Pero ocurre en condiciones. Y me llama la atención, Patricia, que habla de que cuando nace, en primer lugar, no había un lugar para ellos. No había enojamiento, ¿verdad? Dice, porque no había lugar para ellos en la posada. Y eso puede ser tan significativo, ¿verdad? Porque, como bien decís, se espera que el hijo de Dios nazca en las condiciones perfectas. Pero, no sea así, hay un ambiente, digamos que hostil, porque no hay un lugar donde pueda estar. Pero eso no significaba que no se iba a cumplir lo que Dios ya traía en su plan, que es perfecto, ¿verdad? No importa que esa circunstancia adversa estuviera por ahí. Y ahí es donde yo quiero ligar el título que hablábamos para hoy. La Navidad como un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo de oportunidad para la fe. Porque aquí María y José, que habían recibido una revelación de Dios, tuvieron fe. Creían y estaban confiados en que lo que les había sido anunciado iba a ocurrir. Ahora, ellos siguen la historia, pasan el proceso de los nueve meses y no da la impresión que ellos esperaban unas condiciones supernaturales para poder tenerlo. Y ellos hacen lo que tienen que hacer. Van a buscar un alojamiento y reciben un primer no. O sea, a Jesús lo reciben con un no. No hay espacio para ti. No hay un cuarto especial, no hay una situación especial. ¿Cómo podemos comparar eso a la realidad de la vida cristiana? Sí, es interesante, ¿verdad? Porque ese no puede estar siendo aplicado actualmente. Cuando nosotros hacemos una fiesta, pero no incluimos a Jesús en la fiesta, ¿verdad? En esta celebración de Navidad que es a nivel mundial, pero rodeada de luces, de regalos, de personajes que no tienen que ver nada, ¿verdad? En sí. Y no le damos ese espacio a Jesús en esa celebración. No lo traemos a nuestra vida y le celebramos como deberíamos de celebrar. Y debería de provocar el gozo que realmente debería de surgir de la gratitud, ¿verdad? Con Dios por habernos dado ese regalo tan inmenso, ¿verdad? Tan incomparable. Entonces, sí, es una forma de decirle no hay espacio para ti, Jesús, así como en ese momento a María y José, ¿verdad? Sí, nosotros podemos también en este momento tener adversidad en nuestra vida y no querer perseverar, ¿verdad? Y perder la fe. Que yo creo que María y José mantuvieron su fe, ¿verdad? Y en ese sentido obedecieron, que es un segundo elemento de oportunidad para la Navidad hoy. Que nosotros recordemos que la Navidad es un tiempo para recordar que Jesús fue obediente viniendo, que María y José fueron obedientes, facilitando el proceso para que Jesús venga. Pero que Jesús ya, niño nacido y crecido, siguió siendo un adolescente joven adulto que cumplió en obediencia. Entonces, lo importante de cómo el haber sobrellevado adversidad hizo posible el cumplimiento del plan que Dios tenía en Jesucristo, ¿verdad? Patricia, ¿cómo vemos esta parte de los pañales? Dice que lo envolvió en pañales y que lo acostó en un pesebre. O sea, ya hubo un no, pero además hay escasez. Sí, sí. Bueno, para las que hemos tenido hijos, ¿verdad? El saber lo importante que es ese momento de que nazca tu hijo y que tenga las mejores condiciones posibles. Y pensar que Jesús nació en una situación de carencia, más sin embargo rodeado de propósito, de fe y no dudo del amor de sus padres terrenales, ¿verdad? Y usando lo que estaba al alcance de ellos, usando lo que estaba disponible y que eso no fuera un tropiezo para realmente sentir el gozo de su presencia, ¿verdad? Porque a veces, porque no tenemos cosas, porque no tenemos cuestiones materiales, empezamos a sentir fracaso y sentir que no tenemos razones por qué alegrarnos. Cuando vos mencionaste adversidad, pues sí, tal vez has tenido algún tipo de adversidad este año y eso te puede bloquear y decir, qué tristeza o qué aburrida la Navidad, no tengo sentido o no tengo razones de celebrar. Pero la verdad es que no importa la adversidad que se esté pasando o que se haya pasado, claro que hay una razón para celebrar y claro que hay una razón para estar totalmente agradecidos. Toca un punto que creo que es importante, ¿verdad? Y es la parte emocional. O sea, en la fiesta de la Navidad, en la época de la Navidad, generalmente se despiertan muchas emociones, ¿verdad? Si has perdido a un pariente, si estás en escasez económica, si estás en enfermedad, obviamente hay una especie de incongruencia entre el momento de celebrar versus lo que estoy viviendo que no es tan agradable. O sea, ¿cuál es la actitud que deberíamos de tener? O sea, la actitud en la Navidad debería decir recordar que lo importante no es lo que tengo, no es lo que perdí, no es... O sea, el centro de esto es estar agradecidos y conformes con que tenemos un regalo que es Jesucristo y que en él tenemos el regalo del perdón y tenemos el regalo de la salvación. Y eso trasciende a la enfermedad, trasciende al dinero y trasciende a la comida y trasciende a la ropa nueva y a cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos que desenfocar esa parte materialista, esa parte del tener o no tener o del haber perdido o no. Y realmente centrarnos en lo que sí tenemos hoy y que tenemos hoy a pesar de los siglos. La presencia de Dios con nosotros, el amor de Dios a través de Jesucristo. Es correcto. Entonces, ok, la Navidad dijimos es un tiempo de oportunidad, un tiempo de oportunidad para la fe. Es un tiempo de oportunidad para la obediencia en medio de esta adversidad. O sea, mencionaste lo de los pañales, etcétera, pero ¿y el pesebre? El pesebre que es para mí un símbolo de la humildad. O sea, es wow, el Hijo de Dios naciendo en medio de ganado, en medio de condiciones sanitarias poco favorables, ¿verdad? Pero, ¿en qué sentido puede ser la Navidad un llamado a la humildad? Pues yo creo que, pues reconocer la necesidad que tenemos de ese Salvador, ¿verdad? De reconocer la necesidad que tenemos de que ese Jesús nazca en nuestros corazones, ¿verdad? Reconocer nuestra condición humana, esa condición de pecadores, pero también de necesitados. Necesitados de ese amor transformador de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando en nosotros hay orgullo, cuando en nosotros hay arrogancia, pues nuestra actitud es alejar, alejar a Jesús, alejar a Dios de nuestra vida. Porque nos creemos autosuficientes, creemos que nosotros podemos resolverlo todo en nuestra vida y proveernos todo. Pero Jesús, en su nacimiento, nos habla de la verdadera humildad, ¿verdad? Él, el Hijo de Dios, nace en un pesebre. Y como decimos, en condiciones hasta salubres no muy buenas, ¿verdad? Pero nos dice que Él puede bregar con la humildad. Entonces, nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo, ¿verdad? A reconocer la necesidad que tenemos de ese Salvador en nuestra vida. Bueno, hemos dicho que la Navidad es una oportunidad para la fe. Hemos dicho que es una oportunidad para la obediencia. Pero hoy también queremos plantear que la Navidad para nosotros, como familias, y ahí donde estemos reunidos, debería de ser una oportunidad para recuperar el sentido de la esperanza. Hemos, o somos, diría yo, sobrevivientes ya de una pandemia que duró bastante tiempo. Tal vez todavía no termina, ¿verdad? Pero hemos pasado adversidad, hemos superado adversidad. Pero entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que la llegada de Jesucristo en la historia, y es lo que celebramos con la Navidad, fue también para traernos la esperanza. La esperanza de que este mundo y todas sus injusticias, todas sus carencias, toda su violencia, toda su maldad, va a terminar. Porque Cristo, a través del Espíritu Santo, está regenerando, transformando la vida de mucha gente para crear una mejor sociedad, para crear una nueva humanidad. Entonces, yo creo que para poder seguir adelante, tenemos que tener el sentido de la esperanza. ¿Qué esperamos? Bueno, vos hablaste un término que me parece muy importante, y es transformación. No puede haber ninguna persona en este mundo que tenga un encuentro con Jesús que no sea transformado, ¿verdad? Entonces, la esperanza que tenemos es eso, la esperanza del cambio para algo mejor. La esperanza de reencontrarnos un día, ¿verdad? Con la segunda venida de Jesucristo, y pues ser partícipes de la vida eterna, ¿verdad? Y la esperanza de que, por mientras suceda eso, nosotros podemos vivir una vida guiada por Jesús, transformada, sirviendo a los demás, cumpliendo el propósito que desde siempre Él ha tenido con nosotros. Y en esta época, se despierta en muchas personas el sentido de la depresión, ¿verdad? La tristeza, porque si ven para atrás, tal vez ven cosas que no han logrado, si ven para adelante, les da miedo. ¿Verdad? Hay ansiedad, hay pánico, ¿verdad? Hacia el futuro. Yo creo que aquí es el llamado, ¿verdad? De recordar que tenemos a un Dios que está en control, y a un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso. O sea, podemos esperar del cumplimiento de todo lo que ha prometido. Lo hemos dicho tantas veces, en la Biblia hay más de 10 mil promesas. Promesas que ya se cumplieron algunas, otras están cumpliendo y otras han de cumplirse. Entonces, nuestra esperanza es que esas que no se han cumplido, se cumplan. Porque todas ellas auguran un buen porvenir, un futuro bueno para todos, en medio de un mundo en caos y en medio de una sociedad difícil. ¿La esperanza está en qué? En que Dios cumplirá todo lo que ha ofrecido. Y que es un ser confiable, en el que podemos depositar todas nuestras angustias y nuestras necesidades. Entonces, para cerrar, Patricia, ¿qué mensaje quisieras dejar? Bueno, yo creo que este es un tiempo realmente hermoso, y que debemos de vivirlo así, con gratitud, con esperanza, y saber que la Navidad siempre nos va a recordar la entrada de Jesús. ¿Verdad? Y que Él viniera a cumplir propósitos muy claros de parte de Dios. Y que nosotros podemos tener acceso a Él. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo realmente de encuentro con Jesús. Pero que también sea un tiempo en que nosotros podamos compartir de ese Jesús a otros. ¿Verdad? Que podamos llevar esa esperanza a otros y sentirnos realmente amados. Porque hacemos valer ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, que sea un tiempo realmente de familia, de compañerismo, pero con propósito. ¿Verdad? Que si nos vamos a reunir, sea alrededor de esa celebración en Jesús. ¿Verdad? Y viéndose al futuro con gratitud, con confianza, pero también con responsabilidad. ¿Verdad? De saber que todas esas promesas se van a cumplir. Pero que también el Señor me invita a hacer decisiones en mi vida. Para acercarme cada vez más a Él. Quisiéramos entonces invitarles a que hagamos de esta época de la Navidad un momento de fabricar memorias. Memorias de familia. Historia. Hagamos historia, pero hablemos la historia. La historia de Jesús. ¿Qué tal si usted, aparte de comerse el tamalito, la pierna, el pavo, lo que usted vaya a degustar ahí? ¿Qué tal si, además de eso, usted intencionalmente prepara su discurso, prepara su compartir, prepara su diálogo, donde pueda al resto de su familia hablar y compartir de la historia de Jesús? Qué importante saber que hay un momento antes y un momento después del nacimiento de Jesús. Hable usted de cómo te impactó el conocer la historia de Jesús y cómo tu vida ha cambiado a partir de eso. Qué bonito es que, sobre todo para las nuevas generaciones, podamos nosotros expresar un testimonio de lo que verdaderamente Dios ha hecho en nuestra vida. Si usted es de los que dice, mira, es que yo no soy teólogo, mira, que yo no soy estudioso de la Biblia, etc. No, pero Dios ha hablado a tu vida y tú has conocido y las oraciones tuyas Dios las ha escuchado. ¿Qué tal si comparte un testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida? Le aseguro que esta Navidad va a ser diferente si hacemos eso. Gracias por su atención, comparte este video, que la pasen muy bien en medio de sus familias. Gracias Patricia por acompañarnos hoy. Será un gusto y que Dios les bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Fue. Feliz Navidad. Agradecimientos.